Música Paraíso de Osorio es uno de los pocos municipios que aún cuenta con importantes nacimientos de agua que han escapado a la contaminación industrial y doméstica. Este municipio también cuenta con artesanos que le dan vida a la madera para crear figuras que adornan las iglesias. Música Los habitantes de Paraíso de Osorio se caracterizan por ser muy amables, tienen un su carisma de unión. Ellos son muy fraternales en todos los aspectos, se ve esa forma de ser dinámicos, se puede decir, hospitalarios. Música Paraíso se dice que por los árboles que abundaban mucho en este municipio de Paraíso, se le puso Paraíso. Y Osorio, gracias a buena fe de un general, que él dio a bien donar su apellido, Osorio. Por esa razón se nombra Paraíso de Osorio. Música Nuestras fiestas patronales se inician el 4 de marzo y terminamos el 13 de marzo y nuestra patrona es la Santa Cruz. Música Desde pequeño me gustó siempre trabajar en la escultura. Tomaba a veces los pedazos de madera y veía pues que algo me salía y era que iba yo trabajando. Y hasta este momento pues, verdad, he llegado a hacer, a darle figura a la madera. Después me dio curiosidad por diseñar carrozas. Preparar mis propios diseños y trabajar. Y así es que en este momento, en ese es lo que más me, me, o sea, ese es el lugar donde más trabajo. Hemos trabajado para varios lugares, como digamos Santa Ana, en la fiesta Julia. San Salvador, las fiestas Agostinas. Senzuntepeque, que hemos ido bastante también. También hemos ido a Chalatenango. Bueno, San Vicente, en fin, casi todo el país. Música Y aquí se llama Nacional Artista. En el municipio de París de Osorio. Los tiempos que más venimos a bañarnos aquí es cuando es, por ejemplo, Semana Santa, ¿verdad? Tenemos bastante gente desde otras partes. Aquí venimos a bañarnos porque el agua es bien fresca. Y por la poza nada más. Algunas cosas para, o sea, para... Cuando cultivan, cultivan ahí, esa parte de ahí arriba, la cultivan en unos caños, la llevan, la utilizan para regar la milpa. Pero cuando tienen también gases, frijolables, hay algunas personas la utilizan también para, por ejemplo, para hacer la sopa, también la utilizan. Para arriba hay nacimiento, nacimiento en agua. Cuando volvamos, Cuando volvamos, disfrutaremos de la riqueza gastronómica que ofrece el Festival de...